Bueno, bienvenidos a esta pequeña subsección que voy a hacer de música, la cual no vais a ver muy a menudo ya que la haré básicamente cuando vea que voy muy a correr de tiempo para entregar el análisis o simplemente cuando no tenga el salón disponible para grabar, se va a grabar aquí mismo, que esto es mi habitación, no el salón por eso de poder grabarlo rápido sin tener que esperar a que esté vacío y en vez de hacer análisis así más o menos profundizadas de algunos discos, lo que haré es hacer directamente recomendaciones de discos en directo, recopilaciones o versiones de canciones así no pierdo todo el ritmo, seguís teniendo un vídeo de música cada dos semanas y todos estamos contentos Empecemos pues la subsección con el disco Strip de los Rolling Stones de 1995 una especie de recopilación de canciones en directo, tanto en concierto como en estudio pero siempre grabadas en una toma las de estudio se grabaron, si no recuerdo mal, en Tokio y Lisboa mientras que los conciertos en directo son de distintos conciertos de París, Londres y Amsterdam lo que tienen de especial estas canciones es que son todas con un toque muy acústico tienen, en vez de tener guitarras eléctricas, tienen guitarras acústicas, el bajo sigue eléctrico o peor y suelen ser un poquitín diferentes, no mucho a las originales, pero sí un poquitín por lo cual le da a todo el álbum un estilo bastante único, aunque era lo que se estaba buscando bastante en los 90 años y en los 90 de repente se puso de moda hacer las canciones acústicas, cosa que había pasado de moda hace la hostia de años porque los 80 fue el año de la música electrónica psicodélica rarísima, los 70 de rock psicodélico los 60 aún había, ya fue la última vez que se vio acústico y de repente en los 90 volvió y bueno, en este disco tenemos canciones de los Rolling Stones muy conocidas como por ejemplo Street Fighting Men, nada conocidas como Sleeping Away o también hay algunas versiones de canciones que no son suyas como por ejemplo Not Fade Away que es una canción de Buddy Holly que en su momento los Rolling Stones le dieron una caña espectacular porque eran muy fans y tiene gracia escuchar canciones que ya tenías digamos interiorizadas de alguna forma y de repente escucharlas con una versión muy diferente y encima con esas guitarras acústicas entre las versiones tenemos Little Baby, tenemos Not Fade Away, tenemos Like a Rolling Stone de Bob Dylan y tenemos Spider Underfly, Little Baby y Spider Underfly son un poco flojillas pero Not Fade Away y Like a Rolling Stone son muy potentoras y luego tenemos canciones de los Rolling Stones variadas en estudio, en directo y la verdad es que el disco entero creo que vale la pena hay canciones más fuertes y más flojas pero todas valen la pena escucharlas al menos una vez y escucharlas y darles una oportunidad para ver cómo son y si os tengo que recomendar dos canciones para escucharlas y ponerlas en bucle y no cansaros en vuestra puta vida son Sleeping Away y Love in Bane, estas dos en este disco suenan de putísima madre pero lo que seguro que no os vais a cansar nunca, nunca jamás son las versiones de Wild Horses y de la Carrones Stone de Bob Dylan con esas dos canciones son tan jodidamente acojonantes Wild Horses es en estudio y básicamente tenemos a Keith Richards con una guitarra de doce cuerdas acústica tocada de forma totalmente impecable, o sea, la canción a mi con los primeros tres toques de guitarra de Keith ya me tiene ganado, toques eh, no corres no, toques, o sea, pam 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 con eso ya me ha ganado la canción entera, con eso ya se ha ganado mi amor es una canción realmente preciosa y aunque la versión original me encanta esta versión de Strip es que es demasiado, es algo que se debe escuchar y luego tenemos Like a Rolling Stone, la canción famosísima de Bob Dylan, tocada en directo y lo que hace que sea tan espectacular es que a pesar de cuando empiezas a escuchar antes de que Mick Jagger empiece a cantar, tú ya sabes que eso es Like a Rolling Stone porque lo oyes y dices, hostia, esto es Like a Rolling Stone pero aun así, aunque notas que la canción es de Bob Dylan, vas escuchando y diciendo pero es que el estilo de Rolling Stones, o sea, esto es una versión bien hecha te das cuenta de cual es la canción, porque suena como la canción, pero sigue siendo un estilo tuyo versiones de canciones de Bob Dylan hay tropocientos mil, pero esas canciones hasta que no escuchas la letra y la pillas, o hay veces que ni la letra cuando ves el título, es ahí cuando te das cuenta de que la canción es de Bob Dylan pero aquí te das cuenta desde el minuto cero, con la música, luego con la forma de cantar es todo Bob Dylan pero a la vez Rolling Stone y eso es lo que le hace realmente especial y hasta aquí el vídeo, es muy cortito, pero ya os lo he dicho, es una simple recomendación no es un análisis en profundidad, es simplemente para suplir algo que no he podido hacer y que no os quedéis sin vídeo, así que bueno, señoras y señores, Strip, una recopilación de directos tanto en concierto como en estudio, acústicos y un disco que se debe escuchar sí o sí para descubrir lo bien que tocan los Rolling Stones ¡Suscríbete al canal!